Vivir en el centro es, está genial, tienes todo a la mano, todo lo que necesitas en cuestión de trabajo, estudio, entretenimiento, diversión, deleite gastronómico, ahora sí que es como el corazón de Aguascalientes. Vivir en el centro es tener todo cerca y los eventos culturales también es disfrutar de las cosas que tiene Aguascalientes, como la comida, como la cultura, como los lugares bonitos. Vivir en el centro es tener todos los servicios a la mano con mucha comodidad. Mis lugares para recomendar estando en el centro, siendo uno de los espacios más bonitos para mí en todo Aguascalientes. Y pues bueno, sí de barecitos y demás, hay varios lugares y puedes crecer ahí con un ratito que estés cotorreando con la gente. Recomiendo vivir en el centro por la practicidad que existe para transporte público y para la obtención de víveres. Si te gusta la magia y lo bohemio, este es el lugar, el centro de Aguascalientes. Lo que me gusta de vivir en el centro es que siempre hay mucha vida. En los comercios puedes encontrar casi cualquier cosa en el centro. Las calles están bonitas, hay edificios muy bonitos y pues puedes disfrutar mucho de los espacios, de la gente, de la vida. Yo me siento orgullosa de vivir en el centro porque puedo disfrutar de cosas muy bellas. Me evoca muchas emociones, muchos recuerdos, historias, el sonido del tren que me recuerda, la vida de mi abuelo, las bicicletas. Estoy tan acostumbrada a vivir en el centro que me he ido varias veces a diferentes lugares, pero siempre vuelvo a donde mismo. Gracias.